¡Vamos! ¿Qué le pasa? ¿Por qué no se puede levantar? ¿Por qué no la dejamos en la cuadra? Quería estar tumbada. Tiene un cólico. Si dejamos que se quede tumbada, se le podrían anudar las tripas y moriría. Tenemos que sacarla de aquí. ¿Y si nos ve el señor MacLeod? Tenemos que obligarla a caminar. El viejo granero no está muy lejos de aquí. Voy a llamar al veterinario. ¿Quieres ir a la cárcel? Nadie puede saber que estamos aquí. Si logramos que siga caminando, se pondrá bien. ¿Y su pata qué? No tenemos elección. Tiene que seguir moviéndose. ¡Vamos! 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 Tiene fiebre. Sí, está ardiendo. Qué raro. Los cólicos no suelen provocar fiebre. Vamos a quitarle la manta. Lisa tiene razón. Tenemos que llamar al veterinario. ¡Carol! No podemos. El señor MacLeod... Me trae sin cuidado el señor MacLeod. Tenemos que salvarla. No quiero que os metáis en problemas por mi culpa. La estúpida idea de secuestrarla fue mía. Si no se te hubiera ocurrido, no habríamos descubierto lo de Prancer a tiempo. Somos el club de la herradura y estamos unidas, ¿verdad? Gracias. Llamaré a la doctora Baker. No puedo dejar de pensar en Carol y en su caballo. No es el caballo de Carol, mamá. Es de David MacLeod. Carol ha estado... Carol lleva fantaseando con Brans desde que empezó a trabajar aquí. La cuestión es, ¿qué vas a hacer tú, Max? ¿Yo? Nada. Ya conoces a MacLeod. Sí, lamentablemente. Hay hombres como MacLeod que sienten pasión por el todopoderoso dólar. Y luego estamos los que solo amamos a los caballos. Yo creía saber a qué bando pertenecías. No es mi caballo, mamá. Recuerdo cuando compramos la escuela de quitación. Delaylac, Patch, Comanche... Bark... Ya lo había pensado. ¿De verdad? Sí, no tenemos sitio. ¿Por qué nadie puede entender eso? Es tu decisión, Max. ¿Cuándo le empezó el cólico? Esta noche. Esta tarde estaba bien. Y tiene mucha fiebre también. Es evidente que tiene mucha fiebre. ¿Algún cambio en su rutina últimamente? Cogea con la pata izquierda delantera. Este año le he tratado dos veces ese tendón. Esto está muy silencioso. Es un caso de cólico grave. ¿Y eso qué es? Es un antiinflamatorio. Le aliviará el dolor. Y voy a recetarle un antibiótico de amplio espectro para la fiebre. Necesitará una inyección diaria durante una semana. ¿Pero se pondrá bien? Su pata se recuperará. La fiebre me preocupa más. ¿Cuánto costará todo esto? No te preocupes. Enviaré la factura a McCloud. No. Verá, yo... Nosotras le pagaremos. ¿Tú no eres la hija de Karen Hanson? Sí. ¿Qué haces aquí? Vinimos a visitar a Prancer. ¿En mitad de la noche? Lo hacemos todo el tiempo. Sí, de noche, siempre. ¿Y qué hace Prancer en el viejo granero? La trajimos aquí por el señor McCloud. Por culpa del cólico. No sé qué estáis tramando. Pero es evidente que queréis mucho este caballo. Lo dejaremos en doscientos. ¿Podemos hablar un minuto, por favor? Vale. Solo tengo sesenta y cinco. Es lo que ahorré para la excursión nocturna. ¿De dónde voy a sacar el resto? Tranquila. Yo lo solucionaré. Admitiría un adelanto. Mañana le daremos el resto del dinero. Claro. No, Stevie, no puedes. Es tu dinero para la excursión. Tenías razón, Carol. Ese caballo vale más que cualquier excursión. Venga. Gracias. Bueno, ¿necesitas algo más, Max? No, eso es todo por hoy, Red. Gracias. ¿Vas a comprar ese caballo nuevo o qué? ¿Qué? El pura sangre de McCloud. Tú también, ¿no? Necesitas otro caballo joven para la escuela. Sí, porque Peeper se hace viejo y McCloud es un monstruo. Y Carol está enamorada de Prancer y mira a Bark. Ya conozco las diez razones por las que debería comprar ese caballo. Y la respuesta sigue siendo no. ¿Entendido? Olvida lo que he dicho. Es un caballo más, ¿verdad? Exacto. Nada de comida. Puedes darle un poco de agua si tienes sed. Oblígala a caminar. Y pase lo que pase, no dejes que se eche. Seguro que llama a Max. Seguro. Entonces estamos muertas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!